Cuando estudiamos las principales constituciones del mundo, de muchos países, no se caracterizan por tener tantos artículos. En realidad son más bien pequeñas y plantean los grandes lineamientos. Partamos con los padres del Estado moderno constitucional que dicen ellos, que la constitución debe limitar el poder del Estado para respetar la libertad de los ciudadanos. Existan tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial. Y acá que esta constitución que hace claramente elimina el poder judicial. Está eliminado. Se llama sistema de justicia. Y van a haber 14 sistemas de justicia con jueces que van a poder ser removidos simplemente por intereses políticos. O sea, nos quedamos con dos poderes del Estado. Pero ahora vamos al poder legislativo. Se disminuye. Se elimina el Senado. La gran función histórica del Senado es poner limitaciones. Es revisar por segunda vez las leyes para que no se cometan errores. Lo que están creando estos extremistas que han reactado malamente a esta constitución es crear nada menos que un soviet. Entonces supuestamente en ese soviet llamado Cámara de Diputados y Diputadas se van a tomar decisiones a dedo con presiones, con manipulaciones, apoyadas por supuesto, con marchas, con huelgas y con mentiras para que se tomen decisiones a lo que ellos quieren. ¿Qué es usted desea para el país? Ahora, este tremendo poder del Estado, si así fuera, minimiza la capacidad privada. La idea no es solamente que el Estado se haga cargo de algunas cosas como la salud o la previsión. Lo que en el fondo quieren es que el Estado se transforme en un Estado empresario y productor. Porque la idea siempre ha sido, no olviden, destruir el neoliberalismo. ¿Y qué significa esto? Porque fíjense que siempre hablan de destruir y no de construir. ¿Qué quieren construir? Un Estado empresario. Un Estado históricamente ineficiente. En todas partes del mundo el Estado es ineficiente. En todas partes del mundo el Estado trabaja pérdidas. ¿Y qué hacen? ¿Por qué quieren más Estado? Porque esta nueva casta que aspira a ser gobernante quiere repartir cuoteo político y nombrar, no a personas eficientes, en cualquier empresa, en cualquier banco, en cualquier ISAPRE, en cualquier empresa minera, el que es ineficiente es despedido. ¿Por qué esa empresa debe dar rentabilidad a los accionistas? Acá no. Acá como todo está en el Estado, o sea que es de todo y es de nadie, y mientras tengan ellos el control político, van a poner a los operadores políticos. ¿Les suena algo así como a Cuba o a Venezuela? A mí me suena. Por tanto, estaremos sometidos, en el caso de que esta Constitución se apruebe, a un Estado mucho más poderoso, que va a poder decidir si usted trabaja en ningún lugar o no trabaja, o si tiene esta vivienda o no tiene la vivienda, si los fondos son suyos o son del Estado. Por tanto, tendremos menos libertad y tendremos menos capacidad de defendernos ante el inmenso poder del Estado. Yo pienso con todo esto, amigas y amigos, que en definitiva, cuando esta Constitución limita la empresa privada y limita la propiedad privada, se va a desincentivar el esfuerzo. Va a dar lo mismo, que no trabajen más o que trabajen menos, porque le van a pagar siempre la misma miseria. Estos subsidios, estos derechos, todavía me pregunto, ¿cómo se van a financiar con una empresa privada limitada? Aquí todo se restringe, se restringen los derechos de agua, se restringe el acceso a colegios, no se va a poder elegir, en la teoría parece, pero la idea también, como todo lo privado, es eliminar los colegios privados. Como todo el neoliberalismo es malo, la idea al final, después de muchos años, destruir los hospitales y clínicas privadas. Y en el fondo, que haya menos inversiones y seamos un país más pobre. Y en el fondo, que haya menos inversiones y seamos un país más pobre.